El asunto es salir de acá, ¿viste? Sí, es cierto. Ah, pero sí se puede. Yo voy a apagar la radio porque me van a volver locos, ¿no? No, f***ing pull it, madaf***a. Sí, a mí también. Sí, es que puedo. Ahí está, listo. Está puteado. Listo. Y ya me quiere insertar ahí. Ah, ¿no te dije? Mirá, boludo. Mirá como me dejaron. Sí, estoy viendo. No, 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 no. Las cargas están súper buenas, la verdad. Sal, sal, sal. Sí, esperemos. Cuidado, cuidado. ¿Qué? Me chocó de vuelta, hijo de... Reportado, Che. ¿Quién te chocó? Y el que está, uno de... De amarillo acá. ¿Qué? Mirá, me chocó de vuelta, mirá. Es que... Es porque no sale rápido y... No te prendes, sal. Bueno, salí, por fin. Ya, ya. ¡No te prendes, salí, salí, salí. ¡Oh! ¡Waaaa! ¡Ah! ¡What the hell! Meep meep His name is John Cena It was at this moment that Nathan knew He fucked up Get rid of them ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!